¡Llévensela! ¡Caminen rápido! ¡Caminen! ¡Siguiente! ¡Dame esa escoba! No volverás a volar. Veinte monedas de plata por la bruja. Que pase el siguiente. ¡Rápido! ¡Vecer muchas monedas! ¡Camina! Esta jaula está muy pequeña. Por favor, no me dejes. Ya no seré tan burro. Estudiaré. Dame otra oportunidad. ¡Ya cállate! Siguiente. ¿Qué me traes? A este títere de madera. ¡No soy un títere! ¡Soy un niño de verdad! Cinco chelines por el juguete poseído. Llévenselo. ¡Papi, por favor! ¡No me dejes con ellos! Siguiente. ¿Qué me traes? Señor, yo traigo un burro que habla. Bien. Te daré diez chelines. Si puedes probarlo. Anda, burrito. Dile algo. Bien. Bien. Oh, es que está un poco nervioso. Es una verdadera taravilla. Habla, burro, cabeza de charlita. Basta. Ya oí suficiente. Guardias. No, no, no. Sí habla. En serio. ¿Puedo hablar? Me encanta hablar. Soy la criatura más parlanchina que has visto. Quítenla de mi vista. No, no, lo juro. Suéltanme. Oigan, puede volar. Puede volar. Puede volar. Puede hablar. Ja, ja. Así es, tonto. Ahora soy un burro que habla y vuela. ¿Han visto cómo su dinero vuela? A Caperucita y la abuela. Pero a que nunca han visto cómo un burro vuela. Ja, ja, ja. ¡Atrápenlo! ¡Atrápenlo! ¡En la escape! ¡En la escape! ¡Por la casa, señor! ¡Oye! ¡Ogro! ¿Sí? Por órdenes del Lord Farquaad, estoy autorizado a ponerlos bajo arresto y transportarlos a un lugar donde podrán reinstalarse. No me digas. Tú y cuántos más. ¿Puedo decirte algo? ¡Qué increíble reacción en total situación! ¡Fantástico! ¿Estás hablando con... ¿Amigo? ¡Claro! Hablaba contigo. Oye, si estuviste es enorme. Esos cuantos me querían como burro de carga. Pero...